... Los jugadores de Boca Estaba peleándose con un hincha Que se burló de ellos Pasó por el vestuario de Boca Se burló Todos los jugadores de Boca Están en una lucha encarnizada con él Bueno, pero por favor Son profesionales ¿Qué le pasa a Fornir? Pero Fornir lo quiere golpear todavía Y ahora con la policía también Bueno, pero ya está Ya está Ya está Ya está No tiene ningún sentido Los más calmos tienen que controlar Gran triunfo de Río Chávez vuelve de Longhide Quedó golpeado del oído Teo Lo quiere levantar por Asamarín La pelota la tiene Gago Que se duerme Abujarla por acá a Herbes El que metió fuerte es el jugador Sánchez Se calentó el clásico en UFA Tremenda falta de Poncio Tremenda falta Venía de antes Venía de antes entre Gago y Poncio Señoras y señores Le decíamos Le advertíamos Que se calentaba el superclásico Del fútbol argentino Vamos a ver Qué tarjeta le muestra el truco a Poncio Totalmente innecesaria Por lo violenta La falta de Poncio sobre Gago Barovero que trata de separar Se metió el otro Robarreno también El partido que entra en su lugar Más difícil Más caliente Teo en el piso Veíamos el consacido con Herbes Y después ese golpe de Poncio Se vio lo de Teo A ver si parece Teo La tira de Teo Se marcaba Poncio Falta fuerte Hay falta fuerte La tira amonestable Creo Teo No fácil Le tengo un dolor Muy fuerte Rojas cae Falta de Rojas Va a cobrar el árbol Y todo el reto Hay que frenar Con poco también Ahora ¿Qué pasa? Ahora cae Teo Es un partido Para Truco Gravisi Lo de Boca pidiendo Offside Saca Caleri Una fatada tremenda Contra un hombre de Boca Señores Vas a buscar esa menota Para allá Rojas fue el hombre Que fue fuerte abajo Entonces queda cantado Que si entra Chávez Pisco Lichi Teo Tremenda cantado Descanta Se viene Sánchez Ahí va Sánchez Bueno pero Hizo el Cata Díaz Aquí es levantarlo a Teo Pero deja seguir Para que vaya Sánchez Aliva Carrizo Alta de Carrizo Contra Sánchez Amarilla Pasera molestado Carrizo le dice De toda línea Será tiro libre Le hizo bien Teo Que se desentendió Una pelota Se pierde la mitad De la cancha Y Carrizo Que llega tarde Y lo toca Sánchez El Vasco Arroba Rena Se dio vuelta Y dice La semana que viene Medellín El ganador De este partido Con un nacional De Medellín El miércoles Se agarraron Herbes y Poncio Lateral Que va a ser Para aquí Mercado Dentro del arco Y aquella acción De Poncio Que apareció La tarjeta Encursado Cata Díaz Con la pata Sobre Teo Encursado Cata Para Teo Gutierrez En el final Propio de Un recién iniciado Lo que hace Cata Díaz Sánchez Camisa Mirana Otra vez Pone Mori Hay infracción Tiro libre Marilla Pone Mori Prefere la pata Tiro libre Que fue por el fin Al equipo de Roborina Cuando salta Pone Mori Mira la pelota Mira la pierna Porque no llegaba Si señor También No hay un amor Uuuuh Me estiró Abre mucho Vivo Que fue por acá Que fue por la Que fue por la Que fue por la Buen amor Que fue por la 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 Se va eh Se va Se va Se va Se va Se va He expulsado El Chorio Domínguez Que pecado Para el espectáculo Porque no lo maltrataron Son Faltas Fuertes De los jugadores De la Pero si lo cercaron Si lo rodearon Si no le dieron chances No tenía el mismo paso Lo apuntamos desde el comienzo No tenía el mismo paso Porque después Cerrando los caminos A Domínguez No acabe La que partida Opa A Domínguez Con 10 El equipo de Almeida Y ojo también Esto le va a servir A Chorio Domínguez Lo siguiente Tuvo un encontronazo Con varios Encontronazos Con Perón Que hoy más Está jugando bien Caña ahora Se enoja a Cadenaghi Cadenaghi se enoja Porque le dé Mati la caña Sinceramente Ojo que este juego Es un partido De tantas rodadas Que se practican En el fútbol Cuando uno tiene cierta habilidad Y es esta Jerez Intentó un caño Sobre Siriliano Y Cadenaghi se muejo No estaría así De los jugadores de River Ojo Siriliano Fernando Ojo Rodilla izquierda Ahí está Caminari Sufre de España Un despertando Muchachos Pero River y Boca El jugador Gimplot tiene una fiesta Repetiendo con esta Cana de Vítor Es igual Rodilla Caminari Encuentra Que está saliendo No está De la canasta De la canasta Pulsado Caminari Y llegó de atrás Inconsciencia Que la River Qué reacción La de Caminari Qué reacción yo creo que la mejor nato es tu vida ¡Vamos a ver acá! 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 miren 08 ¡Estos son mujeres! Allí sale el arquero ¡Vamos a ver acá! aún tak amo la hecha sí paja güivro Toco caliente, hay una roja, es Clemente. Estas rabuzbonadas le salen así de cara. Allí sigue Almira con Clemente. Los voces tienen que ir dejando de juego. Pero que está tratando de sacar Clemente, de calmar, de tranquilizar.